¿Qué cosas quieres? Papi, un ratito, un ratito Mira, ven, ven Si tú le das el beso, ahí tengo 20 kilos de tollo, bebé Habla, ¿sí? ¿Sí? Ya Cierra los ojos, no más, cierra los ojos Su besito, por favor, al caballero Mira, cierra los ojos, romántico Dale, dale, oye Chamba, chamba, mami, chamba, chamba El último, bien chapado Muy bien, caballero, muchísimas gracias Excelente Muy bien, Aira, cuéntame qué tal ¿Te gustó el beso del caballero? ¿Por qué te juegas la buca? ¿Qué va a pensar su esposa, oye? A ver, a ver, a ver, abre, abre No, 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 no No, 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 no Calcio, calcio, calcio ¿İchajaja? Gracias, ese paso el caballero, por favor Y bueno, muchísimas gracias por la atención Se van a visitar del parque Por favor, se pasen a mi gente de amiguitas Los que han trabajado para todos ustedes Y nos vemos Hasta luego, muchísimas gracias Gracias, gracias Gracias.